¡Buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo unboxing retro musical, que este va a ser chulo, este va a ser chulo, porque volvemos un poquito a los orígenes. ¿A qué me refiero? Pues a los orígenes. Pues eso, las orígenes, al principio. Vamos un poquito al principio de los unboxings retro musicales y también un poco los juegos un poquito más viejunos de los últimos que me han llegado, ¿vale? Creo, los últimos, ¿qué fue? No me acuerdo qué fue. Fueron el Golden Axe, me parece, junto con el Thunder Force 4. Si no recuerdo mal, de luego ahí también mi memoria falla. Pero bueno, vamos allá, vamos allá. No he borrado la etiqueta, así que lo vamos a abrir así. Decir, para empezar, que me parece muy mal el embalaje que ha usado Amazon para enviarme el vinilo. Es un plástico, o sea, noto las puntas, esta punta la noto doblada. Me parece, es que me parece horrible. Esta no, es que esta sí, me parece fatal. Mira, marcas, hay marcas por todos sitios. No Amazon, estas mierdas los envían así. ¿Qué queréis que os diga? Pero bueno, vamos a ver. Abrimos aquí, abrimos aquí. Estoy pensando, yo creo que el primer vinilo que me llegó sí que lo compartí con vosotros, ¿o no? No me acuerdo, la verdad. Sí, sí que me acuerdo, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Y ahora hemos vuelto. El primero, si no recuerdo mal, o de los primeros, fue el Gradius 2. Y ahora me ha llegado el Gradius 3. Mira aquí, ¿ves? Esta es la punta que le notaba yo. Mira, me cago en la puta. O sea, esto, esto ya no puedo decir que está a mí. Esto ya me ha jodido, ya me ha jodido, ya me ha jodido el puto embalaje, tío. Pero qué puñetera rabia, ¿eh? Qué puñetera rabia. Y esta aquí doblada también. Joder, tío. Me voy a cagar en todo. A ver, vamos allá. Hablemos un poquito de Gradius. ¿Qué tenemos? Este es un doble LP. En el pasado Gradius 2 teníamos un disco simple, un LP simple, que teníamos Famicom en una cara y Super Famicom, ¿no? En MSX, tío. Famicom en una cara y MSX en la otra. Aquí tenemos dos discos en las que, ya nos lo indican aquí, el disco 1, el primer disco, nos viene con Super Famicom y el segundo nos viene con las versiones del arcade. Un sonido, pues, ligeramente distinto por las prestaciones de cada máquina y tal. Y, bueno, vamos a... Bueno. ¿Qué van a hacer? Me salió muy barato, a ver si ya estaba así antes de que lo enviaran. Pero, bueno, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Con cuidado. Vale, el sello de estos, evidentemente, vuelve a ser... De... Creo que es un mondo, Ship to Shore. Bueno, son los de Ship to Shore. Y lo tenemos. Vale, últimamente había pedido siempre... No, 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 porque me llegó el kit Drácula que también era Ship to Shore o era Mundo. No me acuerdo. Ahí tengo un lío con Ship to Shore y Mundo, con las ediciones de cada uno. Porque los dos han publicado cosas de... De Konami Kukeiha Club. Y luego hace que no me acuerde. Pero, bueno, vamos a ver. El color de los vinilos debería ser... Verde, me parece. No, transparente, transparente, igual que el Gradius 2, si no recuerdo mal. Lo tenemos en transparente. Este es el disco 1 de Super Famicom. Y vamos por el otro. Sí que es verdad que los acabados suelen ser mucho mejores en datadisc. Con pegatinas y extras. Aunque este álbum parece que se puede... Que es álbum tipo libre. Libro, libro. Vale. No quiero sacarlo... Vamos a sacarlo un poquito. No, hay ilustración y todo. No veo que valga la pena quitarlo, pero bueno. Y este, pues también transparente, que es el arcade. Creo que no hay ningún reprint. No sé si nos dirá por aquí alguna pista. Pero bueno. 2018. No, no dice nada. Pero bueno. Bueno, decir que insistí bastante a la gente. A ver, si os gusta esto, seguidme en Twitter. Porque tengo trackeados bastantes vinilos de videojuegos en Amazon. Y en Ebay. Y voy haciendo seguimiento. Y este pegó un bajón de precio increíble. A saber si ha sido por... Por el hecho de estar así. Pero creo que lo dudo. Lo dudo. Porque normalmente en venta directa, cuando es venta directa, no pones este tipo de artículos. Sí que lo haces y se le das clic. Y ves que hay de segunda mano seminuevos. Pero bueno. Pensaremos que ha sido el puñetero de transporte. Y que un puñetero vinilo no se envía en un sobre de plástico. Es que ni tan solo tiene burbujas. Es un puñetero sobre de plástico. Que me parece patético. Patético. Creo que los otros que me han llegado de Amazon me han llegado en sobre de cartón. O sea, en un cartón grande me han llegado dentro perfecto. He pedido unos cuantos vinilos. Me han llegado siempre perfectos. Pero tío, este con un sobre de plástico. Me parece horrible, tío. Me parece horrible. Y además esto que no son ediciones... A ver, ¿qué está? Ah, mira aquí. Hay una lámina. Yo quejándome. Ah, y aquí hay un poquito de tema. Ah, mira, 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 mira. Ah, pollo. Aquí nos cuenta un poquito. Supongo que por el hecho de la versión de Super. El póster de la versión arcade. Aquí me sale un mensaje en el móvil. Y bueno, no sé. Aquí encontrará un poquito de llevar el tema. Etcétera, etcétera. Bueno, vamos ahí a perder el tiempo. Una ilustración que me recuerda más al disco del Gradius 2. Que esta de Gradius 3. Pero que vamos a ver más que nada porque el tono de color era este. No lo sé. Bueno, me estaba yo cagando en Amazon. ¿Verdad? O sea, entiendo la mayoría de vosotros que podéis estar coleccionando videojuegos y otras cosas. Entiendo que me entenderéis. ¿Vale? O sea, no. Que te llegue así. Que te lo indiquen. Que te indiquen el estado. Pero Amazon te lo está vendiendo como nuevo. Te lo tiene que vender bien empaquetado. Y tiene que llegar perfecto. ¿Vale? A ver, decir. Que su precio que lo pille. Lo estaba diciendo. Seguidme en Twitter. Seguidme en Twitter. Que voy diciendo. Oye tú. Que esto baja. Que no sé qué. Que no sé cuántos. Lo pille por 25-26 euros. La mayoría sabréis que un doble LP nos vamos ya muy fácil. Muy fácil. 45-50 euros en nuevo. Y además sobre todo estos que son ediciones ya un poquito viejas. Que bueno. Se mueven. Pero no se mueven mucho. Ese precio está por ahí. Hay ediciones de doble disco. De doble LP. Que pueden irse pues tranquilamente a 60-70 euros. Porque son pues más codiciados. Incluso más evidentemente. En cuanto a unidades dañadas. Por ejemplo. Si no os acordáis bien. El kit Drácula me llegó dañada. Y fue algo que. Uno que me costó. Fueron 11 euros más gastos de envío desde Alemania. Unos 15 euros. Que en este caso pues lo entiendo. No me fijé que estaba mal. Culpa mía. Me llegó mal. Pero bueno. Lo acepto. Ya está. Esto me jode mucho que me llegue mal. Por culpa del transporte. O sea. Es la típica historia de los grandes almacenes. Que te ponen ese cable retráctil. O te ponen esas alarmas apretadas a muerte. Y te joden las cajas que tú. Seguramente querrás perfectas e intactas. Para tu colección. ¿No? Pues una consola. Lo que sea. Tú la vas a guardar. Y quizás te vas a comprar una edición especial. Porque es una edición especial. Y tú la quieres. Y resulta que le han pegado. Lo que se llama vulgarmente. Un fleje. Con una presión enorme. Se han cargado la caja. Es la última que queda. Y te tienes que joder si la quieres. Y ya está. Y no hay más. Luego habrá el tonto de turno. Que irá. Y le dará igual. Abrirá la caja. Lo tirará todo. Y tendrá una edición especial. Ahí. Yo que sé. Que la terminará vendiendo. Pues yo que sé. En el cash converters. En un sex por cuatro duros. ¿Sabéis? Y da rabia. Porque los que apreciamos esto. Nos jode bastante. Y esto. Pues me ha jodido bastante. Cuando vi que llegó solo en un sobre. Hostia. En un cartón. No. No os estoy pidiendo que me pongáis. Igual que hacen en datadix. Porque en datadix. Coño. Venden eso. Y hostia puta. Bien. ¿Vale? Y te ponen los protectores. Y son envío simple. En vía doble. Te ponen los protectores en cada esquina. Porque te llegue todo perfecto. Todo cuidado. ¿Vale? Como siempre creo. Me estoy pasando medio viento. Quejándome de algo. Y es que realmente tampoco tenía nada preparado. Tenía muchas gradas de abrirla. Esta edición. Las de Gradius lo siente mucho. Nunca me las he preparado. Habitualmente. No creo que sea el caso. Pero. Sabéis que por ejemplo. Muchas veces cuesta mucho saber. Quién es el autor de ciertas bandas sonoras. Hasta ya los 90. Esas cosas. Pues eran muy top secret. Estas quizás. No tanto. Pero ya me costó en su momento. Por ejemplo. Con Golden X. Me costó bastante saber. Quién eran los autores. Con King Drácula. También me costó bastante. De hecho. Los pocos nombres que salieron. Os los fui dando. Pero. Bueno. Empiez de plomo. Empiez de plomo. Con cuidado. Pero bueno. Nada más. Como siempre. Pues nada. Os dejaré ahora un trocito de alguna canción. ¿Vale? Y que la disfrutéis. Así que señores. Like favoritos. Compartid comentarios. Suscribiros. Y hasta el próximo vídeo. Sobre todo. Mi cuenta Twitter. Hace días que estoy dando la turra. Con una edición. Vinilo. Del. Castlevania. ¿Cuál es? Rondo of Blood. Castlevania. Rondo of Blood. En un disco. Y en el otro. El Castlevania. Drácula X. La versión de Super. Y es que. No solo. El precio. Se está manteniendo. Al menos. Desde donde estoy viendo yo. Porque voy revisando. Sino que está bajando poco a poco. Y la gente. Pues. No sé. A ver. Puedes esperar. Y al final no tener nada. Pero está. Por treinta y pico euros. Treinta y cinco. Me parece que la última vez. Treinta y cinco euros. Doble LP. Joder tío. Me sabe mal. Que la gente que siga. No. No. No valoré esto. Pero creo que es de puta madre el precio. El doble. Ya os lo digo. LP doble. Cuarenta y cinco. Cincuenta euros. Muy raro. De que baje. Tanto. Como a treinta y cinco. O veinticinco. Como este. Apuntaros al Twitter. Lo tenéis. Si no. En mi página principal de YouTube. Si no. Os lo dejo por ahí. Aquí abajo. Vale. Y estará el caso de estas cosas. Así que señores. Ahora sí. Like favoritos. Compartir. Comentar. Y suscribiros. A Twitter también. Y hasta el próximo vídeo. Yo. Võ le doble. ». ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!